Música Bien, Soriano, aquí, después de haber hecho un recuento histórico sobre cómo surge San Francisco de Macorís, sobre todo en el aspecto económico, ahora vamos a ver cuáles son los sectores más importantes desde el punto de vista del crecimiento de San Francisco en la actualidad. Esos sectores, nosotros habíamos hablado del sector ganadero en su origen, de cacao, de café, de arroz, entonces vamos a ver ahora cuáles son los sectores que más influyen. Sí, mira, ha crecido bastante, diría yo, se ha consolidado el sector de la construcción en esta ciudad, muestra un crecimiento en esa área bastante significativo, el sector de la salud. Bueno, antes de seguir en el aspecto de construcción, un dato, en el año, hasta el año, desde 1940 al 79, unas estadísticas, tiene un estudio que se hizo, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, desde 1940 al 1979, había 26 barrios y dos urbanizaciones. 26 barrios. Y dos urbanizaciones. Entonces, al 2021 actualizado, hay un fenómeno, hay 50 barrios y 44 urbanizaciones. O sea, tú comparas dos... El próximo estaremos a la par. Sí, dos contra 26. Es un indicador, no solamente que ha crecido el de facto de construcción, sino que desde el punto de vista social, ha ido mejorando San Francisco de Macorís, y por eso que se señala, como provincia, Duarte y a San Francisco de Macorís, como una de las zonas que tiene menos pobreza del país. Pero a partir de ese crecimiento urbanístico y de la construcción, o sea, ese es un elemento que es importante destacar. Decíamos que el sector salud ha crecido, se ha desarrollado bastante. Cuando hablamos del sector salud, desde el punto de vista privado. Privado. Correcto. Privado también. Y eso, obviamente, ese reflejo del crecimiento del sector privado en la parte de la salud, se debe a deficiencia en la parte del sector salud pública. Pero además, claro, el hecho también de que San Francisco, decíamos antes de la pausa, que es un centro regional, no solamente del comercio, sino de servicios, pues hace que haya esos centros privados, centros médicos privados que operan en San Francisco, tienen un carácter regional. Aquí vienen personas de las distintas provincias, de la región, a recibir servicios de salud. Mira, hay un elemento de crecimiento que merece ser mencionado, y es el comercio. El comercio ha sido impulsador del comercio. Fíjate cómo. El soporte desde el origen, porque hablábamos que San Francisco se origina como ciudad soportada en el comercio. Así es. Pero fíjate una cosa, mira una paradoja, que nosotros el comercio lo tiene y se lo ha ganado. A partir de 1995, posteriormente a que la Asociación de Comerciantes Mayoristas inaugurara el Club Mayorista, nos reunimos, un grupo de comerciantes de allá, y decidimos lanzar lo que es la Feria del Comercio Mayorista. La Feria del Comercio Mayorista hizo de San Francisco un boom en cuanto al crecimiento, en cuanto al crecimiento económico, en cuanto a inversiones de otras compañías que no estaban aquí. Nosotros somos ahora mismo una de las ciudades que tenemos más bancos de todo el país. Tenemos sucursales de las principales casas comerciales. Bueno, ocupamos el cuarto lugar desde el punto de vista del ahorro bancario, o sea, como ciudad, la cuarta ciudad que más ahorra, digamos, después de Santo Domingo, cuando hablamos de Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago, y después en cuarto lugar está San Francisco como uno de los pueblos que mayor nivel... Nosotros abrimos a San Francisco de Macorí, el comercio conectó a San Francisco con el país y con el mundo. Se dio la oportunidad para que todo el empresariado viniera a San Francisco y viera el potencial que tenemos. Real y efectivamente, eso ha sido un aval que hay que reconocer que ha aportado el comercio para el desarrollo de esta ciudad. Además, hay otros sectores muy importantes. Bueno, hay que resaltar, insistir en lo que es el sector construcción como un elemento de dinamismo, de crecimiento, y explicar cuál es la razón, porque a partir de... ya decíamos que hasta el 79, ¿cuál era el crecimiento? Sí, porque eran más varios que... De dos urbanizaciones pasamos al 2021, a 44 urbanizaciones. Ese crecimiento se debe, además, claro, del dinamismo propio, como decimos, del comercio, de la actividad del cacao, del café, del arroz y de los frutos menores también, que imparten en San Francisco. Sí, claro. Están las remesas de los dominicanos que hubo... que aunque hay una migración que se da desde la crisis de la que hablábamos, de la producción de café, el cacao, los precios... Hay gente que viene del campo a la ciudad y se van para los Estados Unidos también, para Europa. Las primeras migraciones que hubo en San Francisco fue de esa zona, de la zona cafetalera, de la cautalera, y entonces... pero posteriormente, en la década de los 80, hay un boom de migración, no solamente de esa persona, sino también de la ciudad de San Francisco, y eso genera un nivel de divisa que es importante, y entonces eso impulsa, porque los dominicanos que estaban en el exterior, independientemente de la forma como tenían esos ingresos, no vamos a entrar en ese detalle, pues se desarrolló un dinamismo, un crecimiento, y ahí comenzaron a surgir urbanizaciones, no solamente en la salida de la capital, a la salida de Cirvelillo, que era la urbanización Almanza, sino por todos los extremos de la ciudad, y sobre todo, hacia la salida de Santo Domingo, un crecimiento acelerado de urbanizaciones. Entonces, ese es un elemento importante que hay que destacar, que ha dinamizado lo que es el sector construcción y el nivel urbanístico, o sea, la ciudad de San Francisco de Macorís, ha crecido ya, y parte que antes eran zonas rurales, ahora son zonas urbanas de San Francisco, y el ayuntamiento ha tenido que estar estableciendo resoluciones, cada cierto periodo, de extensión de lo que es los límites urbanos. Así es. Hay otros sectores importantes que han apoyado, que han ido de la mano, con el crecimiento y la expansión de San Francisco. Hay sectores como los sectores arroceros, que tienen un poder, una importancia, muy importante en el crecimiento, en el desarrollo. Y que la producción arrocero, escúchame, se ha ido transformando, o sea, en términos de la tecnología utilizada en la producción. Anteriormente, teníamos, por ejemplo, la semilla que utilizaban era de allá, de Juma, ¿verdad? Sí, Juma. Era el único laboratorio que vivía en esta zona, pero ahora, usted hace un recorrido por la zona arrocero, y se encuentra ya tiendas que venden, digamos, de insumos, que venden semillas, y procesan laboratorios en distintos puntos de las distintas provincias donde se produce arroz, que tienen ya empresas, que son laboratorios para mejoramiento de semillas. Usted encuentra, antes había ocho variedades de arroz, pero ahora hay mucho más variedades de arroz, y entonces, por eso, el proceso. También en el procesamiento del arroz, la torrefacción, las distintas variedades de arroz que se producen para, ya para el consumo. Mira, 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 Juan, y amigos televidentes, hay más sectores, hay muchos sectores, pero vamos a ver, por lo menos un minuto, a darle un merecido reconocimiento a un sector que, si se quiere, ahora no está tan fortalecido, pero que hace algunos años era uno de los sectores más fuertes, con mayor fortaleza de crecimiento, con mayor fortaleza de impacto social y económico en esta zona, que era el sector del calzado. El sector calzado, aquí habían empresas muy competitivas en cuanto a la producción de calzado. Aquí había en San Francisco una playa de personas, de zapateros, diseminados por toda la ciudad, que producían zapatos, que venían zapatos en Santo Domingo y en otras ciudades. Aquí teníamos nosotros una de las empresas más fuertes en lo que es la producción de cuero para zapatos. La Tenería Acra llegó a ser, en su momento, la principal fuente de trabajo de San Francisco. Y una gran empresa de producción que era la Coproca. La Coproca producía zapatos. La producción de zapatos. Sí, era una especie de cooperativa, pero de gran escala. Había una gran cantidad de productores de... La mayoría de los productores eran pequeños productores y se concentraban principalmente en la zona de Pueblo Nuevo. Así es. Y zonas aledañas. Entonces, todavía en Pueblo Nuevo hay pequeños talleres y hay negocios de venta de materiales de zapatería en esa zona. Pero eso también se transformó. O sea, el problema de las competencias desde fuera, del calzado, desde China, el contrabando por Haití, afectó significativamente porque ya no podían competir con el costo de los materiales de la producción nacional. Pues eso fue desplazando a los productores locales de calzado. Entonces, ese es un elemento... Un elemento, un reto importante, es hacer la transformación a la parte tecnológica del sector calzado y de otros sectores importantes. Sí, correcto. Bueno, retomando lo que hablábamos ahorita del aporte en términos de la construcción, del aporte en divisas, porque esa divisa no solamente es el sector de construcción, sino dinamizan todo, influyen en la dinamización de toda la economía, del comercio, del sector salud, del sector transporte. Impactan en todas partes. Y que representa un... Fíjate que así mismo, como decíamos de los ahorros, también San Francisco tiene el 5.5% de las divisas que se entran al país. Bueno, Santo Domingo y Distrito Nacional tienen 42%, Santiago un 14% y la provincia de Duarte 5.5%. Después sigue La Vega y otros... Y otras ciudades. Entonces, eso ha tenido un impacto importante en lo que es, digamos, el dinamismo y el crecimiento económico de San Francisco de Macorís. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!